su inicio a esta transmisión. Muy buenos días a todos. Esta mañana de viernes 17 de abril vamos a compartir con ustedes un tema de mucho interés, ¿verdad?, ya que hemos visto que la virtualidad pues ha llegado para quedarse y pues recursos humanos no está exento, ¿verdad?, de estos cambios, sino más bien es el área donde pues tiene ahorita un reto muy importante y es pues trabajar desde casa, trabajo virtual, work office y toda esta temática que se está viendo en los últimos días. Así que hoy nos acompaña nuestra empresa miembro de Fundarse Manpower Group y pues nos estará acompañando para el tema Nuevas Formas de Trabajo y los Líderes para el Futuro, la licenciada Katherine Molina, quien es gerente del proceso de reclutamiento en Manpower Group, Honduras y también con el tema de la transformación del reclutamiento en la era digital. Nos acompaña Roberto Requénez, quien es consultor senior regional en Costa Rica para Manpower Group. También vamos a pedirle a Katherine y a Roberto que puedan abrir su cámara, únicamente unos minutos para que nos puedan saludar. Katherine. Claro, ¿ya pueden verlo? Sí, ya lo miramos a ver. Perfecto. Pues muchísimas gracias Elena, muchas gracias a Fundarse por la invitación y especialmente pues a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Para Manpower Group es muy importante poder compartir un poco con ustedes acerca de pues las mejores prácticas que hemos venido realizando, que ahorita hemos intensificado aún más en nuestros procesos de reclutamiento y de manera inicial pues con este estudio que posteriormente vamos a compartirles el link para que lo puedan tener y es un poco hablar de cuáles son estas nuevas formas de trabajo y cuáles son aquellas competencias que necesitamos que todos los que estamos aquí como líderes para el futuro. Nuevamente, mi nombre es Katherine Molina, que soy la responsable de reclutamiento y mi compañero Roberto, les cedo la palabra para que pueda presentarse. Creo que tiene el micrófono apagado, Roberto. Muchísimas gracias Katherine y muy buenos días a todos desde Costa Rica, de verdad, pues un abrazo fraternal, esperando pues que el COVID pase. Perfecto, pues no sé, vamos a cerrar la cámara, como nos decía Elena Bueno, pues Permítame, solo un momentito, vamos a pedir a los que se están conectando que por favor apaguen sus micrófonos Dígame Ok, vamos a dar unas breves instrucciones rápidamente Apagar sus micrófonos Mantenerlos en silencio Necesitamos que se identifiquen en el chat con su nombre de cargos y en el canal Vamos a tener 45 minutos de presentación, 15 minutos para preguntas y respuestas Así que van a utilizar el chat para realizar estas preguntas o aportaciones a través de este medio. Así que le damos la palabra a Katherine, bienvenido a ambos. Ok, pues muchísimas gracias Y es la mejor y comprele varias mís Miren, que ellos no tienen por qué tampoco Entonces, si es por favor Con la pizza en toperón y la de jamón, la gente feliz Bueno, pues nuevamente Hola, hola Hoy sí me escucho, perdonen Ya Bueno, pues nuevamente Muchísimas gracias y bienvenidos a este webinar Como les decía hace un momento Mi nombre es Katherine Molina Voy a compartir con ustedes de manera muy breve Un estudio que reciénmente publicamos por parte de Manpower Group Este estudio igual se los vamos a compartir posteriormente de este webinar Y básicamente es poder hablarles sobre cuáles son estas nuevas formas de trabajo Y cuáles son aquellas competencias que necesitamos los líderes para el futuro Desde la trinchera, por así decirles, de recursos humanos Realmente se ha convertido en una de las áreas que mayor impacto han tenido En el sentido de poder asegurar la continuidad de nuestros procesos De nuestros procesos de reclutamiento De nuestros procesos de contratación Y nos queda claro de que muchas de las empresas Que somos, que estamos en este webinar Que somos parte de Fundarse Que trabajamos a nivel local y regional Hemos hecho uso de muchas de estas estrategias Y hoy un poco es poderles venir a condensar cuáles son Y cuáles son esos aprendizajes claves Que hemos obtenido durante lo que va en este tiempo de lo que es el COVID ¿Verdad? Uno de los puntos más importantes que debemos de rescatar Es que, y lo sabemos todos, no tenemos sectores inmunos A lo que es el resultado o el impacto que ha tenido el COVID-19 Y hoy por hoy, y ustedes pueden pensarlo desde su perspectiva Y lo saben Todas las empresas tuvimos que revisar nuestros procesos organizacionales Prácticamente en unas pocas horas Porque debíamos de asegurar lo que era una continuidad del proceso Y realmente podernos convertir en empresas Que teníamos oficinas, que teníamos procesos presenciales A convertirnos a empresas digitales Con una agenda totalmente digital Y no únicamente nosotros como sector privado La academia lo está experimentando La administración pública de igual manera lo está experimentando Es por eso que el hecho de poder rescatar Esos aprendizajes claves resulta muy importante Porque finalmente, y pues siendo muy positivos Este proceso de contingencia sanitaria pronto va a acabar Y las empresas debemos de haber obtenido esos aprendizajes Habernos podido reinventar Y poder sumar todos nuestros procesos A un formato digital Porque si bien es cierto Hoy por hoy por la coyuntura Pues todos diríamos Bueno, aquí estoy escuchando diferentes webinars Lo hablábamos con Fundarse Que nos ha invitado a muchos webinars de diferentes temas Y lo importante es ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo este proceso de agenda digital Lo vamos a poder llevar a un tema de proceso continuo? Porque definitivamente Los que hemos experimentado el tema de estar Home office, por ejemplo Sabemos que puede traer muy buenos beneficios A nivel personal Y a nivel de nuestras compañías de igual manera El mundo del trabajo en tiempos del COVID Definitivamente Los efectos sociales, económicos Y ningún país está exento Ahorita lo hablábamos con mi compañero Roberto Que se encuentra en Costa Rica A nivel regional, Manpower Que está haciendo análisis continuos Sabemos que ningún país está exento A lo que son estos impactos O efectos socioeconómicos Pero ¿Qué significa esto? Debemos de poder identificar Y rescatar esos aprendizajes clave En lo que va del tiempo de la crisis O de la contingencia sanitaria Que aproximadamente en nuestro país Lleva un mes En otros países de la región Lleva un poco menos Inclusive Y no digamos en otros continentes Donde de hecho lleva más de dos, tres meses Si hemos podido rescatar estos aprendizajes ¿Y qué significa esto? El poder reinventarnos realmente Como área de recursos humanos Como líderes dentro de nuestras compañías Y con cara a poder seguir operando Después de la crisis, obviamente Y obteniendo pues estos La continuidad de nuestro flujo de negocio Y de procesos Estos aprendizajes claves Los hemos identificado principalmente en cuatro Que hemos llamado Uno, las nuevas formas de trabajo Dos, los líderes para el futuro La capacitación y actualización Y la parte de innovación para crecer Ya vamos a ir viendo cada uno Y empezando por el tema de nuevas formas de trabajo Definitivamente todos los que estamos pues en este webinar O la mayoría Estamos desde nuestras casas Desde nuestros hogares Por un tema de seguridad Para nosotros mismos Para nuestros colaboradores Hemos activado lo que es el home office O teletrabajo Les quisiera compartir muy brevemente El tema de teletrabajo O home office Para mi caso particular No es algo nuevo Yo de hecho llevo ya Un poco más de tres años De ser usuaria De esta modalidad de trabajo Y realmente Ha sido muy funcional Para Manpower Group No solo mi caso Sino que hay muchos colaboradores Que se encuentran dentro de esta modalidad Y nos ha servido mucho Y acá es un poco El aprendizaje clave Que debemos obtener De estas nuevas formas de trabajo ¿Cuáles son aquellas competencias Que el estar trabajando Bajo esta modalidad de teletrabajo O de home office Me ayuda a superar Y me ayuda a desarrollar En mi caso particular Yo les podría decir Todo lo que es el tema de Trabajo en equipo El poder trabajar con líderes Que no se encuentran Dentro de O no nos encontramos En el mismo espacio físico Sino que se encuentran Inclusive en otros países Colaboradores O mi equipo de trabajo Que de igual manera Se encuentra en otros países Entonces todos estos puntos Me han ayudado De manera muy particular A poder desarrollar competencias Que antes de entrar A esta modalidad Yo sinceramente No sabía Que las tenía Todo el tema De liderazgo Sí es muy cierto Que es necesario Pero aquí es donde vamos Al tema de la revolución De habilidad Hoy por hoy Para que nosotros Podamos ser O mantener Tener un mayor nivel De empleabilidad Nosotros tenemos Que ser capaces De desarrollar Diferentes competencias Y realmente Que el tema De trabajo en casa Nos ayuda a desarrollar Estas competencias El simple hecho De que tengamos Que conjugar Nuestro horario De trabajo Responsabilidades En casa Responsabilidades Familiares Nos lleva A un mayor Con penetración De esas competencias De organización De esas competencias De inclusive Trabajo en equipo Con nuestras familias Trabajo en equipo Con nuestros colaboradores Así como obviamente Un tema de resiliencia Que nos ayuda A soportar Todos estos cambios Que nos han venido A impactar Durante este tiempo Así que En este aprendizaje Particular De nuevas formas De trabajo Yo los invito A que definitivamente No tengan miedo Es una Es un hecho De que Fue algo Que muchas empresas No lo estábamos haciendo Hay otras empresas Que sí Sin embargo Lo que debemos De rescatar Es lo positivo Lo positivo Es que Este puede ser Una modalidad De trabajo Que podamos Inclusive Utilizar a posterior En algunos procesos En algunas Oportunidades Que tengamos Con nuestros colaboradores Dos puntos claves Con esta nueva Forma de trabajo Que les dejo Pues en su mente Para que ustedes Lo puedan considerar A futuro Debe de existir Una cultura De seguimiento Definitivamente Dentro de la compañía Y una cultura También En la cual Nosotros podamos Brindar a nuestros Colaboradores Muy claramente Cuáles son Aquellas funciones Responsabilidades Y roles Que tienen ¿Por qué? Porque para tener Esa cultura De seguimiento Esa cultura De evaluación Yo necesito Haber sido Muy clara Con mis colaboradores De cómo Los voy a estar Evaluando Independientemente De que estén En sus casas De que estén En un lugar Diferente A la oficina Central Que tiene la compañía Entonces con el Aprendizaje Clave Uno Las nuevas formas De trabajo Como les decía No les tengamos miedo Realmente aprendamos A utilizarla Y aprendamos A poder medir En este momento Cuáles son Aquellas funciones Posiciones Que el día De mañana Cuando ya salgamos De esta Pues crisis O contingencia Podamos Inclusive Llevar Esas posiciones A que puedan Trabajar Bajo esta modalidad El segundo Aprendizaje Clave Es los líderes Para el futuro No sé Si a Nuestros compañeros Que nos escuchan Que nos están Siguiendo Se pudieron Dar cuenta De si Hoy por hoy Ustedes tenían Un plan De contingencia A manera particular Yo les puedo Comentar En el caso De nosotros Como Manpower Group Teníamos Y tenemos Un plan De contingencia Un plan De continuidad Del negocio Como tal Sin embargo Realmente Nos hemos dado Cuenta De que Solo era El punto De partida Para crear Esas bases Necesarias Para que la compañía Pudiera seguir Operando Pero sinceramente Todos los que Estamos Pudiéramos decir Ok No sabíamos Qué era lo que iba a pasar O no sabía Cuál iba a ser El impacto De una posible Crisis Como la que Estamos viviendo En este momento Y es ahí Donde desde Nuevamente Desde nuestra Oportunidad En el área De recursos humanos En el área De liderazgo Que tenemos Dentro de nuestras Compañías Debemos de ser Capaces de poder Identificar Aquellos líderes O aquellas personas Que hoy por hoy Han mostrado Una mayor resiliencia Que hoy por hoy Han mostrado Un mayor liderazgo Para poderse convertir En esos líderes Del futuro En esos líderes Que hoy por hoy Yo como compañía Los he identificado Puedo crear Un plan de carrera Con ellos Y el día de mañana Se pueden convertir En esas personas Que yo necesito Para poder Inclusive Lograr aún más Esos objetivos Organizacionales O de compañía Que tenemos Definitivamente Este aprendizaje Dos Nos lleva A poder A tener La necesidad Y exigencia De elaborar Planes de carrera De poder estar Mucho más cerca De nuestros equipos De trabajo Y poder lograr Esos planes O elaborar Esos planes De capacitación Para nuestros Equipos de trabajo Y para poder Forjar aún más Esos líderes Para él Aprendizaje Número tres Que es la capacitación Y actualización Todos los que hemos Venido hablando De las nuevas formas De trabajo Como el teletrabajo De los líderes Para el futuro No son posibles Si yo no establezco Un plan de capacitación Y actualización ¿Por qué no te conectaste? Y esto Realmente lo debemos hacer No únicamente Perdón Esto realmente No únicamente Lo debemos hacer Para nuestros colaboradores O para nuestra empresa También es un tema De una responsabilidad Personal Hablábamos Anteriormente Que comenzamos Este webinar Con Elena Y hoy por hoy Tenemos muchas Invitaciones A webinar Y hay que aprovechar Este momento Para lograr Esta capacitación Y esa actualización Y con eso También lograr Un mejor nivel De empleabilidad Hoy por hoy Realmente Que una de las competencias Que más necesitamos Las empresas Es el Learnability Que es la capacidad De aprender Y desaprender ¿Qué significa esto? Yo poder aprovechar Todo este tiempo Que tengo A nivel de De colaborador Ya sea Que tengo mi empleo Actual Y quiero optar A un mejor empleo O a un ascenso O no tengo O no tengo un empleo Y quiero buscar Ese empleo De mis sueños Es este momento Donde podemos aprovechar Para capacitarnos Y actualizarnos Como tal En aquellos conocimientos Que yo definitivamente Debería de tener Y si lo hacemos También para nosotros Debemos de ser capaces De hacerlo Para nuestros colaboradores Como tal Y así también Poder tener Un grupo O un equipo De trabajo Mucho más retador Y con muchas más competencias Que las que tenía Anteriormente De la contingencia Y por último Pero no menos importante El aprendizaje 4 Es innovar Para crecer Aquí definitivamente Nos hemos dado cuenta De la importancia Que tiene la tecnología Para poder lograr Esa continuidad De nuestras operaciones Esas formas alternativas De trabajar En la oficina De una manera ágil El poderlo hacer Desde el tema De un celular Desde nuestra computadora Todo ese parque Tecnológico O ese paquete Tecnológico Que como compañía Necesitamos desarrollar Ya sea que lo teníamos Hoy Y actualizarlo O definitivamente Desarrollarlo Con mira al futuro Y que realmente Nuestras empresas Se puedan convertir En una agencia Digital Prácticamente Y que nosotros Estemos preparados Para que Por cualquier situación A futuro Nosotros estemos Ágilmente Con todos Nuestros procesos A nivel de una movilidad Mucho más fuerte Que la que tal vez Teníamos anteriormente Estos son los principales Cuatro aprendizajes Que hemos rescatado Durante este tiempo De la contingencia Definitivamente Los aprendizajes Van saliendo Cada día Y sabemos De que ustedes Que están compartiendo Con nosotros Dirían Yo tengo Muchos más Aprendizajes U otros Y estoy segura Que los vamos a compartir Porque este es el objetivo Este es el momento Realmente Que nos podamos Unir Como empresas Y por eso Estos espacios Que fundarse Nos da Son claves Importantes Para poder Compartir Esas mejores Prácticas Y esas Oportunidades Que tenemos Para poder Seguirnos Desarrollando Y seguir Desarrollando Nuestras funciones Y no solo Nuestras funciones También Nuestro compromiso Con la responsabilidad Social Que hoy Por eso Vuelve Aún más Clave Para nuestro País Por último Tenemos un poco Acerca de lo que Son las Tecnologías Para la selección Formación Y gestión De carrera En este caso Dejaré de compartir Mi pantalla Para darle Paso a mi compañero Roberto Requene Él es nuestro Consultor Senior Regional Y él nos va a estar Hablando un poco Acerca de la Transformación Del reclutamiento En la era digital Permítanme Un momento Vamos a Compartírselos Mientras Catherine pasa A la presentación De Roberto Vamos a agradecer Que los que Tienen sus Micrófonos abiertos Los apaguen Ya que hace Interferencia Y que vayan Colocando sus Comentarios Sus Preguntas Y consultas En el chat Gracias Perfecto Muchísimas Muchísimas Gracias Catherine Por el pase Bueno En este espacio Agradecerles a todos De verdad Por permitirnos Compartir con ustedes Un poco Sobre nuestra Experiencia En la parte De reclutamiento En la parte De cómo se ha abordado Desde Manpower Pues esta situación Del COVID Como les comentó Catherine Pues mi nombre Es Roberto Requenes Estoy en Costa Rica Y desde acá Pues les envío De verdad A todos Un caluroso abrazo Y pues ojalá Que esta situación Que estamos viviendo Pase lo más Lo más posible Y aprovechemos Esta nueva oportunidad Para recomenzar Con mucha más energía Y muchísimo más Positivismo Esta nueva oportunidad Que el universo Que el mundo Que la vida Pues nos da Y bueno De todos sabemos Que desde hace Mucho tiempo Estamos en un Constante cambio A lo digital Donde cada persona Y cada organización Se va adaptando Según sus tiempos Según sus necesidades Según sus posibilidades Y según la ruta También que la Que la empresa tiene Pero en este momento En el que estamos Confinados En nuestros hogares Definitivamente Vienen a ser Un planeado Importantísimo Para mantener Las operaciones De los comportamientos Y se van a convertir A partir de este momento En el principal aliado Para los próximos meses Y años Porque si bien es cierto Este tema Del COVID-19 Pues va a pasar En las próximas semanas Nuestros mercados Se van a empezar A recuperar Pues para poder Eliminar O controlar El tema Del virus Pues hace falta Una vacuna Hace falta Pues un proceso De aproximadamente Un año Dos años Para poderlo controlar Por completo Y eso va A llevarnos A continuar Con nuestras medidas De higiene El tema De lavarnos Las manos Constantemente El tema De no tocarnos La cara De no saludar Posiblemente Con la mano Y en el caso De los procesos De reclutamiento Y selección Pues el tema De las entrevistas Face to face O en sitio Pues vamos a tener Que modificarlo O transformarlo De tal forma Que no expongamos A nuestros candidatos Y no expongamos A nuestros equipos De trabajo Si gustas Me pasas La A la siguiente En el caso Del proceso De reclutamiento Y selección De talentos También desde hace Muchos años O desde hace años Han venido Evolucionando De lo tradicional A lo digital En cada una De sus etapas Pasamos De tener Que presentar Nuestros Curriculum Vitae En físico En las empresas Buscar vacantes De empresas En prensa Perdón Tener varias Entrevistas presenciales Donde tanto La organización Como el candidato Tenían que invertir Mucho dinero Y tiempo Para poder Completar Los procesos Yo recuerdo Que en mi época De buscar O encontrar Ese primer Empleo Pues era justamente Eso Ir a un café Internet Y realizar El currículo Luego ir a un centro De copiado Imprimirlo Luego ir a una librería Conseguir un folder Para poderlo presentar Y luego ir a visitar Cada una de estas empresas En las que Estaba interesado En trabajar Y eso definitivamente Requería Invertir Muchísimo tiempo Y también Muchísimo dinero Y lo digital Que actualmente Pues es Que va Integrando Diferentes Redes sociales Facebook LinkedIn Instagram Twitter Web especializadas Incluso Whatsapp Donde el candidato De diferentes edades Y esto es muy importante Pues Dejarlo bastante claro ¿Verdad? Hablaba Catherine Anteriormente De la parte de Reaprender O sea La tecnología Viene para quedarse Y va a estar Constantemente Cambiando No importa La edad Que tengamos Lo importante Es Esa capacidad Que tengamos Para desaprender Que ya no funciona Y estar En un constante Reaprendizaje Aprendiendo Nuevas cosas Desarrollando Nuevas competencias Eso es lo que Nos va a permitir Poder continuar Siendo empleables A lo largo De tiempo E ir cambiando Y evolucionando Con la transformación Tecnológica Entonces El tema De El reclutamiento Digital Pues aplicará Para todas Las personas Y el acceso A la tecnología Pues cada vez Es más Está más Al acceso De todos Para poder Realizar Entonces Pues Esta integración De tecnología Nos permite Poder Realizar Los procesos De reclutamiento Desde la comunidad De la casa Tener una mejor calidad Y una mejor experiencia Para el candidato Para la compañía Y esto Bueno Se hace a través De estas tecnologías Y estas tecnologías Pues son los que Hacen La magia Pero esta magia Esta magia Para que esta magia Se pueda dar La organización Tiene que ver Hacia afuera Tiene que poner En el centro De 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 la transformación Digital Tiene que poner A sus candidatos A sus equipos De talentos Dentro de la organización Y tiene que ver Y tiene que ver También hacia afuera Tiene que mojarse Esto le va a permitir Poder Estar cerca Del mercado Estar cerca De los candidatos Aunque físicamente Los tenga lejos Cerca de los futuros talentos Debemos diseñar Nuestros procesos De reclutamiento Desde afuera Escuchando las necesidades De mi gerente De línea Que es mi cliente Interno De las experiencias De los candidatos En otros procesos De la experiencia De los candidatos Que tuvieron el proceso Conmigo Y ahora están Trabajando conmigo Y por supuesto El conocimiento De mi equipo De reclutadores Que hoy en día Manejan información Valiosísima Por la experiencia Que han ido Adquiriendo A lo largo del tiempo Con esto Lo que quiero decir Es que la transformación Digital También es un cambio De mentalidad Y hoy en día Ese chip Por la situación Que estamos viviendo Pues también Tenemos que cambiarlo Es un cambio De comportamiento De ser Y esto implica Me atrevo a decir Incluso El cambio De cultura El cambio De la cultura Y esto Definitivamente Pues es lo más complicado De cambiar Implica Un trabajo Importante Porque requiere De una estrategia Sólida Para poder Lograr Esos cambios Muchas veces Hay empresas Que generan Estrategias De gestión Del cambio Pero se deja De lado A los colaboradores Sin darse cuenta Que esos colaboradores Son los mismos De hace 5 De hace 10 años Y ellos son los Que nos pueden dar Esa información Valiosa Para poder Hacer Inversión En tecnología En este proceso De transformación Tecnológica Debemos cambiar Esas mentalidades Como les comenté Las formas De hacer Y esto No es posible Si no tenemos Un plan Digital Porque No se van A aprovechar Las herramientas No se van A aprovechar Las inversiones Económicas Que eso representa Entonces Una transformación O una evolución De un proceso De transformación Maneja Definitivamente Un alto nivel De incertidumbre Porque representa Un costo Para la organización Una inversión Económica Pero también Representa Inseguridad O incertidumbre Para el equipo De trabajo Entonces Este proceso De pasar A lo digital Debe ser Un cambio Consistente Donde Una agenda Una hoja De ruta Un itinerario Un conjunto De acciones Que nos permitan Llegar Del punto A Al punto B Sin dejar Nunca fuera A nuestros equipos A nuestros equipos De trabajo Si gustan Repasa La La presentación Y cuando vamos Cuando pensamos En la transformación Digital En la transformación De nuestros procesos A la parte digital Vamos a enfrentar Varios retos En esta transformación Y uno de ellos Es cambiar La cultura Pasar A una cultura Digital Esto no es Comprar Un nuevo sistema Esto no es Comprar Un ERP Es Nuevamente Insisto Es cambiar Mentalidades Formas de hacer Comportamientos Y esto es lo más Difícil Esto puede tardar Poco O mucho tiempo Entonces Para poder lograr Éxito En esta parte Tenemos que tener Potenciadores Que nos acerquen Al objetivo Y esto tiene que ver Con las características De las personas Que trabajan En nuestro equipo Y cómo visualizamos Los cambios Tenemos que decidir Qué cosas Vamos a dejar De hacer Tenemos que potenciar Cosas Parar cosas Y hacer cosas La transformación Digital Es también Una transformación Cultural Pensar más allá Salir de la Burbuja De confort Tenemos también El tema De los recursos La gente Las características Lograr alinearlos Al objetivo De la compañía Puede representar Un reto También comprender La conducta Y el impacto Que va a tener En el consumidor En este caso Pues los reclutadores Los candidatos Mi cliente interno Y la falta de datos Si la compañía No ha realizado Inversión En temas de reclutamiento A nivel de tecnología Pues no hay datos Que puedan Ayudar Para tomar Estas decisiones Para que nos hagan Sentir un poco Más seguros En relación A si puede funcionar O no Y vamos a tener Que hacerlo Prueba o error Entonces eso Nos puede generar Un poco incertidumbre Y no generar Pues este plan O no permitir Que se dé Ese plan De transformación Digital ¿Cómo lograr Esta parte? ¿Cómo lograr Esa transformación Digital? Pasemos a la siguiente ¿Cómo lograr Esa parte? Bueno Es muy importante Para poder lograr Una transformación Digital Una robotización De nuestros procesos De reclutamiento Es definir La estrategia ¿Cómo? Realizando encuestas Realizando focus groups Conversando con personas Dentro del departamento Personas que pasaron Por el proceso De selección Y con todo esto Pues ir marcando Esa ruta Tomar esa fotografía Determinar ¿Cuál es la fotografía? ¿De hacia dónde Se quiere llegar? ¿Cómo? ¿Y en cuánto tiempo? La fase número dos Para poder lograr Una transformación De nuestros procesos A la parte digital Efectiva Es conocer el talento Es revisar Qué es lo que trabaja Quienes trabajan Con nosotros Es auditar Por así decirlo Nuestro departamento Tenemos que tener Un conocimiento Claro Del tipo de personas Que están en el equipo Tenemos que tener Si gustan De la retrocede Es por favor Exacto Tenemos que Perfilar Los talentos Que van a ingresar A la compañía En el futuro Conocer Cuál es su perfil Digital Conocer Cuáles son Sus competencias Digitales Y esta fase Es bastante clave Es bastante clave Pues es la fase La fase Entre Lo que se quiere Para la operación Del proceso De reclutamiento Y Lo que el equipo Está dispuesto O incluso Quiere hacer De ahí De esa parte Es donde vamos A tener El compromiso real Que vamos A lograr Por parte del equipo Tenemos que identificar En los diferentes niveles Que conforman el equipo Quienes son los talentos Que marcan Una diferencia En las tendencias Tecnológicas Porque ellos Nos van a permitir Arrastrar A los demás Integrantes del equipo Hacia el cambio A los líderes naturales Esos que van a generar Ese enganche Eso es lo que va a generar Más bien ese enganche Donde Las gerencias de áreas O departamentos Y el equipo Que va a operar Van a estar Alineados Hacia dónde se va Qué Y cómo Lo vamos a hacer Cuando logramos Esta parte Esta parte clave De integrarnos Todos De cambiar Nuestra forma De pensar Nuestra forma De trabajar Vamos a generar Dos consecuencias Vamos a lograr Una cultura Vamos a lograr El cambio Que nos va a generar La consecuencia Que es la cultura digital Que sería El El Si acepto El Trabajamos con la tecnología El Trabajamos con la tecnología Los procesos Y las personas juntas Y se van a generar Dos ecosistemas importantes El ecosistema digital Que es lo que hay Lo que logramos Cómo estamos trabajando En el presente Y es muy importante Que a partir de ese momento Pues se genere Un nuevo ecosistema Que es el ecosistema Innovador Ese ecosistema innovador Tenemos que Que plantearlo De tal forma Que De tal forma Que tenemos que definir Qué voy a hacer Yo como líder de área Qué voy a hacer Para dar libertad Bajo riesgos controlados A determinadas personas Y permitirles equivocarse De una manera controlada Y de esta manera Pues que se conviertan En emprendedores corporativos De mi departamento Y así Crear mejoras En el servicio Crear mejoras En el proceso Crear mejoras En las relaciones Con los candidatos Y con los externos Y posterior Pues va a venir El tema Por supuesto De las métricas Que nos van a permitir Poder dar seguimiento Y validar La calidad Con la cual Nosotros estamos Operando Estas Estas nuevas Tecnologías La clave De todo esto Si gusta Pasamos La clave De todo esto Como les comentaba No es el ERP No es el software Más caro La clave Para que una transformación Digital Se pueda dar De una forma Eficiente Definitivamente Son las personas La clave De esta transformación No es la tecnología Son las personas Es importante Conocer el tipo De liderazgo Que hay en las áreas O en las empresas Pues ellos son Los creadores Y quienes Nutren La cultura La empresa Puede determinar La velocidad De De cómo se da Este cambio Pero son los líderes Los que definitivamente Cambian O marcan El camino Y en la era digital Donde En este momento Donde El contacto físico Debe ser lo menos posible Tenemos que reinventar Ese modelo De cómo Vamos a relacionarnos Con nuestros candidatos Tenemos que cambiar El modelo organizativo ¿Cómo hago Para que mis candidatos Sientan Esa compañía En el proceso De reclutamiento Por parte De mi organización Aunque la distancia Física sea grande ¿Cómo hago Para que sientan Que yo estoy A la par de ellos? ¿Cómo los intereso Para que vengan A buscar Vengan a nosotros Como compañía? ¿Qué tipo de líderes Son los que tenemos En este momento? Porque ellos son Los gestores Los gestores Del cambio Y como Lo que les comentaba El tema De los ERP No es el más caro O sea El más caro No es realmente Lo que Lo que nos va a funcionar Para poder Automatizar Un proceso La tecnología Más cara Lo último En tecnología No necesariamente Es lo que yo Realmente necesite Por eso Es que tenemos Que poner en práctica El proceso Que les comentaba Anteriormente Y poner en el centro A las personas Que trabajan Con nosotros En este momento Donde tenemos Que transformar Esos procesos Que son muy operativos Tenemos que ajustar Por ejemplo El tema De las entrevistas A estas particularidades Siempre escuchamos Decir El tema De Bueno Pero es que La entrevista Virtual No es lo mismo Que una entrevista Física Y ahí vamos A coincidir Todos Algunos gerentes Prefieren Entrevistar De manera Presencial Algunos candidatos Prefieren Presencial Ese contacto Visual Bueno Hay formas Para poder Entrenar A los candidatos Para que puedan Tener una entrevista Virtual Óptima Y puedan Comunicar Ese mismo Mensaje Que comunicarían Si estuvieran En una entrevista Presencial Hay formas De manejar La cámara Para que Ese mensaje Se pueda transmitir De una forma Eficiente Y también Se pueda Comunicar Mediante Colores Y reforzar El mensaje Que queremos Que queremos Dar Por otro lado Si tenemos Por ejemplo Tres entrevistas Presenciales Podemos llevarlo A uno Y acá Algo muy importante Es que cuando Nosotros Invertimos En tecnología Tenemos Automatizados Nuestros procesos El reclutador No solo va a realizar Entrevistas Por competencia El reclutador De hoy en día Se va a enfocar También En investigaciones De mercado En crear Perfiles De empresa En crear Perfiles De competidores En identificar Cuáles son Las empresas Que están En mi competencia Que tienen Semilleros De talento Y que eventualmente Me puedan funcionar A mí también Los reclutadores De hoy en día Pueden vender La compañía Conocen bien A sus candidatos Integran La información Que es sumamente Valiosa En cada proceso Y si logramos Automatizarlos En cada una De las etapas Que nosotros Tengamos Automatizados Vamos a poder Capturar Información Valiosa Información Valiosa Que nos va a Generar Big Data O Data A nivel Macro O Data Y esa data Valiosa Definitivamente Nos van a Permitir Poder Tomar Decisiones Más efectivas En menores Tiempos Ante situaciones Por ejemplo Como estas Nos van a permitir Poder generar Estrategias De retención Paquetes De compensación Que vayan En función De tener Al mejor Talento En el mercado Y que Los candidatos Me tengan Siempre Cerca de ellos Como Como Organización Cuando perfilamos Ya para ir Pues finalizando Cuando logramos Perfilar a las Compañías Yo estoy en la Parte de TI Y yo tengo Mapeado Cuáles son Las compañías Que están En mi sector Cuál es El perfil Que tienen A qué generación Pertenecen Cómo son Qué les gustan Dónde viven De qué universidad Se graduaron Y demás La entrevista Presencial Pues básicamente Ahí está Compensada Por ese estudio Por ese perfilamiento Que yo tengo De mercado Por ese perfilamiento Que tengo De mis competidores Y los Los Semilleros De talento Que puedan Estar En el mercado No Quiero Darles Información Acerca De Pues Horarios Los mejores Horarios Para publicar El LinkedIn Las herramientas Para poder Realizar Reclutamiento Y demás Porque eso Va a ir En función De cuáles Son las Características Que tienen Ustedes Como Organización Cuál Es su Objetivo En el mercado Y cómo Son sus Procesos A nivel Interno La idea De esto Es que En este Momento En el que Si no Invertimos No estamos Invertiendo No hemos Invertido La transformación Que vamos A llevar De aquí En adelante No pongamos Siempre En el centro A nuestros Colaboradores A nuestros Candidatos Y a partir De ese Momento Pues Realizar Las inversiones Y las Automatizaciones En el proceso De reclutamiento Pues Que sean Que sean Si alguien Pues tiene Alguna Pregunta Nos la puede Compartir Como siempre Pues recordarles Que nos pueden Seguir en Nuestras redes Sociales Como Manpower Group Caribe Y Centroamérica Podrán Pues tener Información De nuestras Vacantes Tips Nuestros Estudios De mercado Que constantemente Se están Ubicando Y pues tener Información A nivel De De región Bastante Valiosa Para sus Organizaciones Sí Muchísimas Gracias Roberto Y Katherine De verdad Que aquí Pues tengo También Algunas Anotaciones Y ya Tenemos Un comentario En el chat Yo creo Que lo importante Aquí De lo que Hablaron Ambos Tanto En el Teletrabajo ¿Verdad? Cómo Regularlo Cómo Regular Que mencionaba Katherine ¿Verdad? Y aquí Lo ponen También En el chat Donde dice Que la Confianza Es un Tema Importante En esta Transformación En este Cambio Confianza Interna Dice Y externa Desde nuestros Colaboradores Hasta nuestros Clientes Entonces Imagínense Eso Definitivamente Porque Cómo Regular El Trabajo De nuestros Colaboradores ¿Verdad? En casa Cómo Mantener El Cumplimiento De objetivos Cómo Realizar Esta Supervisión ¿Verdad? Eso Que Mencionó Katherine Y luego Pues la Parte del Reclutamiento Virtual Donde Bueno Pues aquí Ya hemos Visto Hasta Hasta Video Video ¿Cómo se llama? De vida Video Entrevistas Muy Interesantes Y lo hemos Visto Hasta En Película ¿Verdad? Cómo Esto Pues viene Ahora A ser Una Realidad Entonces Pues tal Vez Nos Pueden Comentar Un Poquito Esto De Cómo Regular Y Sobre Todo Esta Confianza Que Mencionan Aquí En El Chat Claro Por Supuesto Bueno A nivel Personal Y Como les Comentaba Yo Siendo Usuaria De Teletrabajo Y No Por Un Tema De De La Contingencia Actual Sino Desde Mucho Antes Entiendo Totalmente El Tema De La Confianza Entiendo Totalmente Que Que Existe Como Ese Grado De Ok Pero ¿Qué Están Haciendo En Casa? Realmente Estarán Trabajando Hemos Visto Creo Que Tantos Tantos Chistes Etcétera Pero Acá Creo Y Considero Lo Importante Y Desde Mi Perspectiva Y Desde Mi Función Que Tengo Como Contestación Es Muy Importante Esa Cultura De Seguimiento Que Podamos Tener Con Nuestros Colaboradores Y Especialmente En Mirajá Poder Continuar Con Este Trabajo Ya Sea De Teletrabajo O De Home Office Es Muy Importante Que Nuestros Colaboradores Sepan Cuáles Son Su Rol Cuáles Son Sus Funciones Sus Responsabilidades Inclusive Cómo Yo Los Todos Tenemos Pues Probablemente Reportes Que Entregar Si Estamos En La Parte De Reclutamiento Posiciones Que Cubrir Seguimiento Que Hacer Reuniones Etcétera Creo Que Hoy Por Hoy Todos Los Medios Tecnológicos Que Tenemos Como Como Compañías Y Pues A Nivel De Internet Nos Funcionan Mucho Para Poder Realizar Este Proceso De Seguimiento Sabemos Que No Es Fácil Sabemos De Que Es Un Proceso De Pues Como Decía Igual Inclusive Roberto De Transformación Porque Es Un Poco También Inclusive Cambiarnos El Chip Pero También Ahí Ingresa Mucho A La Parte Que Roberto Decía Cómo Conocemos A Nuestro Equipo De Trabajo O sea Realmente Podemos Tener Esa Familiaridad De Poder Estar Con Ellos En El Día A Día Y No Únicamente En Un Tema De Acompañar Porque Ahorita También Otro Punto Muy Importante Que Tenemos Durante Esta Contingencia Es Que Nuestros Colaboradores Así Como Nosotros Tienen Un Nivel De Incertidumbre Alto Como Economía Como Países Entonces También Esta Cultura De Seguimiento No Es Únicamente Para Un Tema De Objetivos Es Un Tema También De Cuál Es Empatía Que Yo Desde El Área De Recursos Humanos O Del Liderazgo Puedo Dar Hacia Mis Colaboradores Ya Sea Mi Equipo Directo Mi Equipo Indirecto Los Que Están En Las Calles Todavía Es Mucho Más Importante Ese Grado De Empatía Y Ese Grado De Seguimiento Y Repito No Únicamente Para Un Tema De Objetivos Sino También Para Un Tema De Preocupación Por Real Pues También Por Por La Que Nos Comparta Un Poco Pero Cuando Usted Hablaba De Empatía También Hay Un Tema En Que De Repente No Sabemos Si Vaya En Su Casas Muchas Personas Posiblemente La Calidad Del Internet El Equipo Que Tienen Si La Empresa Le Va A proveer De Algún Equipo Verdad A ver Si Realmente Tiene Las Condiciones Adecuadas Y Otro Punto Importante Es Que Si Esta Que Ir A Un Tema De Empezar A Capacitar Verdad También El Uso De Estas Tecnologías Y Casualmente La Otra Semana Vamos A Tener Con Otra De Nuestras Empresas Miembros BI Technology El Tema De Las Plataformas Las Herramientas A Utilizar Para Dar Estos Seguimientos Para Trabajar En Equipos Entonces El Uso De Las Plataformas Ahorita Es Muy Importante Para Poderse Comunicar Y Dar Seguimiento A Todas Estas Tareas Pero Sobre Todo Eso Que Decía Cáter La Empatía Así Que Roberto Si Nos Comenta Un Poquito También De Este Tema Esta Situación Que Estamos Viviendo Definitivamente Nos Va A Transformarnos A Justamente Estas Compañías De Identificar Por Ejemplo Quien Tiene Internet Para Poder Trabajar Desde Home Office Quien Tiene Las Condiciones Si Tiene Una Oficinita Si Va A Ser En Una Sala Si Va A Ser En Una Habitación Yo Creo Que Después De Esta situación Pues Las Empresas Se Van A Plantear Este Tema Muchas Empresas Hemos Escuchado Que A partir De Que De Esta Situación Van A Implementar O Van A subir El Porcentaje De Trabajadores Que Tengan Este Beneficio Y Los objetivos Tienen Que Ser Más Claros Y Tienen Que Ser Con Tiempo De Entrega Más Cortos Para Poder Dar Ese Seguimiento Y Validar Que Las Cosas Estén Funcionando Pero También Fue Un Tema Muy Importante La Flexibilidad Y La Comunicación Que Tiene Que Cambiar Por Ejemplo Definir Mira Si Es Un Tema Urgente Llámame Y Es Un Tema Que No Es Urgente Escríbeme Un Correo Yo Los Correos Los Veo Al Final Del Día Entonces Ya Sabes Que Si Mandas Un Correo Te Lo Van A Responder Al Final Del Día Urgente Ponme Whatsapp Ponme Un Número De Tele Para El Tema De Las Reuniones Por ejemplo Quienes Tienen Familia O Tienen Hijos Chicos Posiblemente Tener Una Reunión A Las 8 De La Mañana No Sea Lo Más Conveniente Porque Los Chicos Están Desayunando Están Levantándose Entonces Aquí Hay un Tema De Flexibilidad La Hacemos En Una Hora Más Conveniente Para Todos O Antes Puede Ser Que Mi Horario Sea A las 9 De Van A Ser Fundamental Y Recordemos También Que En Este Momento Los Padres Y Los Colaboradores También Están Lidiando Con El Homeschooling ¿Verdad? Entonces Hay Hay Colaboradores Que Le Están Ayudando A Sus A Sus Hijos Porque A Cierta Hora Tienen Una Clase Virtual Con La Maestra Entonces Hay Niños Más Pequeños Que Tal vez Necesitan La Ayuda De Sus Padres Tal Tiene Que Hacer Todo Trabajar En Casa Tener Las Labores También Del Hogar Y La Importancia También De Los Horarios Entonces Son Muchos Factores Y Yo Creo Que También Es Importante Eso Que Menciona Roberto El Tema De La Flexibilidad Entonces Dar Esos Instructivos Esos Titos Esa Orientación De 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 Ergonomía La Salud Y Seguridad Tenemos Aquí Otro Comentario Dicen El Temor Es Un Tema Difícil Dice Luego De Incorporar Nuestros Colaboradores A Estos Cambios Incluso Vencer Sus Miedos Muy Difícil Cómo Hacer Esto Para Incorporar A Los Colaboradores Y Que Pierdan El Miedo A Este Tipo De Trabajo Dice Otro Comentario También Tenemos Colaboradores Que Van Dice Al Cliente Por El Tipo De Servicio Que Ofrecemos Dice Cómo Vencer Los Miedos De Acuerdo Con La Sugerencia De Roberto Como Recursos Humanos Dice Debemos Proveer Las Bases Y Hacer Conciencia A Los CEOs Y Cómo Hacerlo Bueno Si Este Es Un Tema Roberto No Sé Qué Nos Puede Decir Cómo Hacer Conciencia Dice Yo Creo Que Ahora Por Esta Situación Que Estamos Viviendo Definitivamente Podemos Presentar Datos A Nuestros CEOs A Nuestros Gerentes De Que Realmente Funciona Muchas Industrias Han Seguido Operando Normal Como Si Tal Esto No Estuviera Pasando Y Antes No Tenían El Beneficio De Teletrabajo Entonces Es Esta Oportunidad Que Tenemos En Este Momento Nos Puede Permitir Poder Plantear A Estos Gerentes Los Beneficios Que Tenemos Confianza Este Acercamiento Estar Muy Cerca De Nuestros Colaborados Una De Las Actividades Por Ejemplo Que Se Aten In Man Power Son Desayunos Virtuales Son Bueno Vamos A reunirnos Hoy A las 8 De La Mañana Y Vamos A Conversar Sobre Lo O Preparen El Desayuno Y Vamos A Tener Un Desayuno Virtual Y Que Desayunas Y Que Almuerzas O La Celebración De Un Compañero Que Está Cumpliendo Que Está Celebrando Su Cumpleaños Y Vamos A Hacer Una Reunión Para Poder Cantarle Cumpleaños De Una Forma Virtual Eso Va Eso Permite Que Haya Una Cohesión De Equipo Un Trabajo En Equipo Y También Las Cosas Sean Pues Un Poco Diferentes Más Dinámicas Más Divertidas El Trabajo También Tiene Que Ser Así Además De Que Nos Tiene Que Gustar Tenemos Que Hacerlo Que Nos Gusta También Tenemos Que Hacerlo Divertido Y Eso Definitivamente Está En El Perfil Que Tenga Nuestros Líderes Que Necesitamos Que Sean Tecnológicos A Tener Tener Que Aprender Nuevas Cosas Reaprender Desarrollar Nuevas Competencias Justamente Para Que Nuestros Equipos Se Sientan En Confianza Y Repito El Tema Del Seguimiento Es Fundamental Porque Un Colaborador Que Diga Es Que Me Llama Una vez A La semana O Tengo 15 Días Y Jefa No Me Escribe Ya Se Me Olvidó Donde Trabajo Y Es Mi Importante Iba Impactar Mucho En Los Resultados Y Aquí Solo Sumando Perdón Elena Algo Que Decía Roberto Debemos De Considerar Que El Tema De Home Office O Teletrabajo Forma Parte Del Salario Emocional Es decir Que En La Medida Que Yo Pueda Implementar Después De Esta Contingencia De Esta Situación Yo Pueda Implementarlo Como Una Modalidad De Trabajo Dentro De Mi Compañía Probablemente No Para Todos Los Equipos No Para Todo El Equipo No Todos Los Días Pero Realmente El Poder Sumarlo Dentro De Los Beneficios Estudios Comprueban De Que Forma Parte De Ese Salario Emocional Que Las Diferentes Personas O Candidatos O Colaboradores Que Busquen Empleo O Que Quieramos Que Tengan Un Mayor Engagement Con La Compañía Definitivamente Lo Interesante Lo Que Usted Menciona Porque Si Dentro De Las Políticas De Calidad De Vida De Algunas Empresas Verdad O De Los Programas De Calidad De Vida O De Balance Vida Trabajo Y Familia Aparecía Esto Como Un Beneficio De Poder Tener Ese Balance Y Una vez Al Mes Poder Trabajar Desde casa Todo El Mundo Emocionado Y Ahora Todo El Mundo Quiere Salir De Su Casa Es Muy Interesante Cómo Han Cambiado Las Cosas Definitivamente Pero Si Eso Que Decía Roberto Muy Interesante Buenas Ideas Anotadas Acá Y Poder Hacer Desayunos Virtuales Reuniones De Repente Fuera De Lo De Lo Del Tema De Trabajo Sino Que Presencial Pero Hoy También O De Repente Tener Esa Forma De Que Compartan Como Ellos Preparan Su Área De Trabajo No Sé Compartir Diferentes Cosas Que Ellos Actualmente Realizan En Sus Hogares Dice Bueno Aquí Ya Nos Quedan Cinco Minutos Para Que Otras Personas Puedan Comentar Conversar O Poner Sus Aportaciones De Repente Compartir Que Es Lo Pasas También Mencionar La verdad Que Manpower Tiene Otros Temas De Interés Que Vamos A Poder Ver En El Futuro Para Más Temáticas De Repente Si a Ustedes Les Interesa Algún Tema En Específico Que Nos Puedan Comentar Ahí Que Más Podemos Nosotros Compartir Con Ustedes En Este Tema De Recursos Humanos Que Pues Yo Creo Que Ahorita Estas áreas Son Las Están Como Analizando Qué Vamos A Hacer Cómo Podemos Trabajar Con Nuestros Colaboradores Qué Soluciones Vamos A Tomar Así Que En Estos Últimos Cuatro Minutos Bueno Nos Ponen Aquí Excelente Muy Informativa El Webinar No Sé Qué Más Nos Comenta Roberto O Cátel No Pues Realmente Que Por Nuestra Parte Darles Las Gracias Primero Que Todo Fundarse Por La Invitación Y A Todas Las Personas Que Nos Acompañar Como Les Decíamos Al Inicio Les Vamos A Compartir Esta Información El Link Del Estudio Y La Información General También A Través De Fundarse Y De Igual Manera Pues Compartiendo Con Con El Equipo Los Siguientes Conversator Para Que Podamos Seguir Platicando Y Realmente Como Dicen Todos Estamos En El Mismo Barco Así Que Todos Apoyándonos Con Las Mejores Prácticas Que Podamos Realizar Ustedes Como Compañía Y Nosotros También Siempre Sus Ordenes Como Manpower Group Para Poder Dar Estas Recomendaciones Y Excelente Aquí Tenemos Unos Últimos Comentarios Dice Doña Dice Pastor Nos Comenta Que Es Muy Cierto Dice Los Millennial Consideran Un Enorme Beneficio El Home Office Lo Valoran Mucho Y Es Muy Atractivo Para El Talento Dice Giselle De Central De Ingenios Que Recomendarían Para Gestionar Las Contrataciones Entre Tiempo De Cuarentena Dice En Este Tiempo De Cuarentena Que Recomendarían Para Gestionar Las Giselle Número Uno Pues Tendríamos Que Hacer Previamente Un Análisis De Cuáles Son Aquellas Contrataciones Que Realmente Van A Sumar Y Son De Suma Urgencia Dentro De La Compañía Pero Si Consideramos Que De Igual Manera Y A Nivel De Manpower Group Nosotras Nuestras Estaciones De Contrataciones Las Continuamos Haciendo Y Las Continuamos Haciendo Dentro De Lo Que Lo Que Es La Seguridad De Nuestros Colaboradores Y De Nuestros Empleados Y De Nuestros Futuros Empleados Pero Realmente Sabemos De Que No Podemos Parar Como Empresas El País Así Que Es Un Poco También De Sumarnos Igual Así Como El Home Office Poderlo Hacer Esta Suma Lo Que Es La Parte Virtual A Nivel De Contrataciones Y En La Un Solo Lugar Cumplir Con Las Condiciones Que Nos Ha Establecido Nuestro Ministerio De Salud Y Todas Las Organizaciones A Nivel Internacional Para Que Siempre Lo Más Importante Sea Salvaguardar La Integridad Y La Salud De Las Personas Que Elabora Con Nosotros Y Ahí Para Que Baje El Nivel De Incertidumbre Que Es Lo Que Nos Puede Provocar Un Recrutimiento Un Proceso De Contratación Virtual Es Siempre Tener Perfilado Cuáles Son Las Compañías De Donde Vienen Las Personas Que Estoy Contratando Quienes Son Cómo Son Qué Tipo De Educación Dónde Se Ubican Cuando Nosotros Tenemos Ese Perfilamiento Del Candidato Y De La Compañía Los Niveles De Incertidumbre En El Proceso De Contratación Nuestra Van A Disminuir Y El Contacto Físico Pues También Por supuesto La Seguridad De Ellos Y La Seguridad De Nosotros Siempre Es Importante Que El Reclutador El Equipo De Reclutamiento Tenga Perfilado Cuáles Son Las Compañías Nosotros Por ejemplo Tenemos Experiencia Importando Talento Muchas Veces Nos Dice Un Cliente En Costa Rica Roberto Quiero Contratar Alguien De TI Pero En Costa Rica No Hay Entonces Bueno Cuáles Son Los Países Que Posiblemente Tenga Facilidad Para Venir Para Costa Rica Y Tienen El Perfil Que Yo Estoy Buscando Hablemos De TI Venezuela Tiene Buenos Profesionales En La parte De TI Es Bastante Rápido Traer A Una Persona De Allá Aceptan Ofertas Les Gusta Costa Rica Tenemos Muchos Venezolanos Acá También En Colombia O Alguna Isla Del Caribe Jamaica Por ejemplo Ya Tenemos Perfilados Cuáles Son Las Empresas Que De Allá No Funcionarían Y Muchas Veces El cliente No Conoce A Persona En Físico Porque Resulta Que Ellos Están En Estados Unidos O Ellos Están En Honduras O Ellos Están En El Salvador Y La Persona Va a Trabajar En Costa Rica El Perfilamos Nosotros Las Empresas En El Mercado Para Levar El Proceso De Forma Digital Excelente Definitivamente Nos dice Doña Dizzy Pastor Sin duda Ha sido Una Tabla De Salvación En Esta Emergencia El Teletrabajo También Dice Gracias A Los Expositores Dice Marlene Hay Bastante Material Que Impartir En Estos Temas Wendy Caballero Dice Excelente Tenemos Que Ponernos A La Vanguardia De La Tecnología Nosotros Ya Hacemos Home Office Dice Sofía Villeda Muy Interesante Su Presentación Por El Entorno En Que Nos Encontramos A Nivel Global Así Que Definitivamente Les Agradecemos A Todos Llegamos A Unas 70 Personas Conectadas Y Bueno Que De Repente Van A Haber Muchos Temas Más Así Que Les Agradecemos Que También Ustedes Nos Puedan Comentar Que Otras Temáticas De Interés En El Área De Recursos Humanos Tienen Y Agradecemos Muchísimo A Nuestros Dos Expositores Excelente Información Muy Buenas Ideas Muy Buen Material Así Que También Más Adelante Les Estará Llegando La Grabación De Este Web Y Pues